Tan presente Te escribo en mi suerte Y en el silencio La causa y efecto Me hace consciente Nuestros gritos En el espejo en el mal cuerpo Y este amor Abrigo, abreso en sueños Todo este cuento Conjugó tantos elementos Y entre tantas horas La luz toma su acento Mientras tan quieto en el pecho Me hace cantar Palabras y melodías Que quisiera tú escuchar Dimensión de espacio Para iluminar La bomba dejar explotar ¿Cómo se puede pedir más? Cuando al límite Completo está ¿Qué es tan real? ¿Cómo sentirte? Mi verdad Es menos día de tu voz Pasaje en tu mirada ¿Cómo se puede pedir más? Tan presente Cuando ya nada importa Cuando nada vale más Trazo perfecto blanco papelillo Un signo llamado infinito Mientras tan quieto en el pecho Me hace cantar De toda esta energía Que te quisiera reclamar Dimensión de espacio Para desahogar Nuestro eclipse Comenzar a disfrutar ¿Cómo se puede pedir más? ¿Cómo se puede pedir más? Cuando al límite Completo está La verdad La verdad es tan real ¿Cómo se puede pedir más? Gracias por ver el video